Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con la plaga Venga, vamos Seguimos con Hugo Y teníamos que encontrar a Mami Hay que escaparse aquí como uno pueda Hay que buscar a Mami Venga, últimamente nos pilló este hombrecillo Pero hoy no, eh, Calvillo Hoy no Uy, este es el chungo, ¿no? Corre, corre, corre Corre Hugo, corre, corre Que nos pillan, corre, corre, corre Bueno, recordamos que estamos El texto claramente menciona La ascensión de un niño Durante la gran plaga de Justinian Lo sabía Los nobles romanos lo isolaron de la gente Y lo worshiparon en secreto Puede ser un ancestro de Hugo de Rune Continua ¿Estás hablando de mí? A ver Vamos a full, eh A ver Vamos a full, eh Venga 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 Venga, hasta luego A ver, estoy yendo muy rápido Vamos a calmarnos un poquito, va Venga Es que Estoy emocionado, estoy emocionado Venga Échate el rollo que te tienes que echar ¿No? Se ha cansado de contarnoslo Pero sin problemas Creo que me tiene que dar tiempo de llegar hasta allí, ¿no? Ah, vale Por aquí, por aquí, por aquí La prima macula En el cusco del primer nivel Devea la carriera O camina sobre la persona que lo mata Maestro o slave Orden o caos Pero, ¿cómo podemos ser seguros? Vamos, Crack, vete Vamos a pillar al otro ahora, ¿no? Venga, corre, tira Tira, Hugo, vamos Ojo Ojo, que se me ha puesto aquí al lado Crack, y si te mueves Vamos a hacer una cosa, vamos a escondernos Aquí Y cuando se venga aquí, nos escondemos Debajo de la otra mesa Vamos, como ratillas, si es que al final vamos a ser El niño rata, si es que vamos como una ratilla Escondiéndonos Niño rata, está prevestinado, no me creéis Y al final va a ser un niño rata Vale, sería muy pronto ¿Por qué? ¿Por qué? Hugo Hoy no estamos compenetrados, Hugo Segura Hoy no estamos compenetrados Venga, con calma Que no da tiempo Tranquilo, relaja Relaja, Hugo Ya sé que quieres encontrar a tu madre, pero relaja Que sí, pero relaja Vale Hay un cuadrado ahí Ah, y puedo meterme por dentro Vale, 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 vale O sea que no hace falta pasar por la puerta principal Puedo hacer el recoveco ese Ok Crack Te has dejado el capítulo 7 En el otro libro Ay, ay Esa es la buena El capítulo 7 nunca falla Vamos ¿Ves, Amicia? ¡Hace la mamá! Ok, un pacito Calma Vamos a ponernos un poquito de pie Que yo creo que ahora nos da tiempo, ¿no? Vale, ahora ya Relájate, calma Que aquí habrá hasta soldados Porque esta es la parte de abajo Donde vimos la charla Vale, tenemos que seguir bajando Aquí la sota Vale, ahora con mucha calma Porque suena como si hubiese agua Puertas cerradas, puertas cerradas Ahí está el inquisidor Si es grande, si, crack Venga, seguimos, seguimos Es grande, pero tú puedes, Hugo Ah, vale ¿Qué susto? Grand inquisitor El archbishop ha llegado Perfecto Trae el en Fatalis Monseñor Gautier Yo creo que tu viaje Seguimos bien Me dañame tus amiguitos Nos creemos cansados De tu pequeño juego, Vitalis ¿Un juego, archbishop? ¿Puede un juego Cambiar El futuro del mundo? Escucha Seguimos Te has perdido completamente Tu mente Y todo esto Si me lo puedo Es importante Toca su dosis Si no la palma Tenemos el sangre de Hugo de Rune ¿Lo has testado? Yes Que sí Bueno Pobre Pues no 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 Pero déjame decirte la verdad, eres un heredero heredero, derrotado por la fuerza. El Papa considera a ti un peligro. Vitalis Benevent, eres de excomunicado. Uno puede excomunicarse a un hombre, Archbishop. Pero no un santo. Tu inquisición es terminada. ¿Quién significa que una nueva era comienza? ¿Cuál es el pecho? ¿Cuál es el pecho? ¿Cuál es el pecho? Bueno, esta la. ¡Vamos! Y se va por allí ¡Ok! Está aquí por allí abajo ¿Por qué sigue resistiendo así? Tenemos el mismo objetivo Nosotros luchamos la plaga Solo nuestros métodos Su hija está haciendo la misma error ¡Hum! ¡Stupido! No, vi algo mover ahí ¡Uf! Me he parado Leyendo No vengas No vengas a mirar Ya la río Ahora sí que la río ¡Uf! 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 Vale, ese no va a ver ¡Perfecto! ¡Descansa, crack! Que te tienes que ir a tu casa ¡Uf, chaval! ¡Por un momento! ¡Por un momento! ¡Ugo, no le pierdas! ¡Corre, corre, 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 Hugo! ¡Corre, Hugo! No le perdamos, no le perdamos ¡Uf! Vale, se nos complica la cosa El tío este va... Va de vivo, ¿eh? Por la vida Ya se cree... Un ángel ca... Bueno, caído no Un ángel acerca, punto Un işte... ¿El cielo? No, no lo vi El cielo ¡Corre, Douglas! Congratulaciones por capturando al niño ¡Uf! We've been after him for weeks and then he simply turns up here asking to see his mother Huh Seems, he has a sense of humor That he won't be keeping for long ¡Oh! I have to go y ver Curre, пару, curre, ¡Oh! No, 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 ¿Qué has to do with her? Calma, calma Hugo, calma Mantén la calma Venga, hay los dos, ¿no? Calma muchachos, calma No has visto nada, eres una ratilla Pero de las buenas, porque es de día Venga, tira Hay muchos que nos vemos los de día ¿Dónde va el soldado? ¿Dónde va el soldado? Verás que está ahí Continúen Sigan Madre mía Esa no muere A que me encalma el soldado por otro lado Corre, corre, corre Corre Hugo, corre Vale, 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 lo tenemos Que tensión, ¿eh? No sabe por dónde están patrullando los soldados Me da tensión Lo tenemos, lo tenemos Va, 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 va Sigue, Hugo, síguele Por arriba, ¿qué hay? Ha cerrado la puerta, o sea, que era por aquí Perfecto Como te decía Este dios fue devuado Pero no completamente Ojo Vágame, señor No, 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 vale, vale Otro lado, por otro lado Sin problemas Sin problemas, crack Son ratas Son ratas normales o son de las chungas Vale, hay unas normales y otras chungas, ¿no? Por lo que veo Ahí tienen las tungas que te cagas. DAtten la boca muchacho. Vale, vale, o sea que tengo que llamar muy bien a la atención. ¡Muchas gracias! Venga, vuélvete, crack, que ya sé cómo engañarte. Venga, estás colocado, perfecto. Este me llama. Y yo danzo. ¡Vamos! ¡Hola, chaval! ¡Menudo time! ¿Qué es lo que hacemos con la vida? Escóndete en algún lado. ¿Se va a girar en breve? ¿No? ¿Puedo ir más lejos? Vale, tres. Una. Dos. Dos. ¡Upp! Una. Dos. Tres. La vuelta. Válgame, señor. No gano pa' sustos hoy. No gano pa' sustos hoy. El capitulaco de los sustos. Pero, ujo, tío. No sé la enfermedad esa, pero el corazón. Venga, es esa amiga a mí que te revienta. Vale. Ya me cierro la puerta ya, así son las narices, eh, crack. ¡Gracias, eh! Simpático. Sigue arrastrando por la tía que eres. No. 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 Vejas. Hey, kid, what the hell are you doing here? Cállate la boca I have to find my mommy The alchemist Oh, you shouldn't... Calla, me estoy buscando a mamá, estoy concentrado You're doing the mommy For the last time, will you answer my questions? Or perhaps, you're still upset about what happened to your husband Right, our torturer will take care of you You'll soon have your voice back, mark my words Oh no, he's coming back It's controlled, it's controlled Relax, relax Relax Venga Ese tipo de miedo Tipo miedico Por aquí Mommy Mommy Hugo But... So they... Amicia said you were dead But you're not Amicia My darling You must go If they find you here No, I'm staying with you Oh, Hugo Did they take your blood? Oh my god Y... I... Yo... I... Maybe what's going on then? What's up? Me he colado aquí, no podré llegar ahí a la esquina Esta está guapa como la última vez que te vi Solo quedé un poco más limpia La última vez que te vi, ahora estás un poquito más sucio Tranquila, mami Yo te salvaré Mami, yo te salvaré, tranquila Vamos a usar cuatro luces, ojos y ratas Eso está bien, eso está bien Pensé que podía pasar por ahí, no puedo Pensé que podía pasar por ahí, no puedo Relájate un mes Vete, vete Nada, nada está por aquí, venga A ver, con calma Vale, ya habéis hablado, cada una sus cosas Ok Me falta algo Pensaba que las cadenas iban a sonar, de hecho deberían sonar Pero, pero está guay Va, venga Hugo Oh, los ratas Están todos miedo de ratas Si puedo solo liberarlos Sí Vale, vamos por partes Yo ahora busco la manera No, 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 no Hugo, Hugo No te caes Vale, hay que encontrar la manera de liberar a las ratas Las ratas están ahí Piensa, piensa, crack Me parece que tengo que hacer aquí algo ¿Puedo quitar esto? De alguna manera Si quito el saco Se cae la rata al suelo, ¿no? Aquí hay una escalera para bajar Perfecto Vale, para abajo Vamos a liarlo Oh Pégate a la pared Pégate a la pared Pégate a la pared Esto Sí, sí, sí Ahora voy, ahora voy ¿Qué cogemos aquí? Nada Pues pasemos al otro lado Pero aquí no hay nada No, no me mires, no me mires, no me ves, no me ves Buscas al fondo, buscas al fondo ¿Y ahora quién viene? Ay Dios, que se ha visto la puerta No, escogemos, escogemos Vale, vamos a ver De nada De nada Crack, no pasa nada Venga, vuelta Tú a lo tuyo y yo a lo mío Y no me veas, ¿eh? No me mires Ay, ¿qué será? No me deje ir para allá Se ha visto la puerta Pero no me deje ir para allá Vale, vale Esto Bueno, yo voy a cruzar Tú no me mires, ¿eh? Sí, me mire y me pilla Ay ¿Por qué? Bueno, van justo 20 minutitos Yo creo que lo que podemos hacer es Ya que llevamos un día de escapatoria Y todo Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio Libero a las ratas Salvamos a mamá Y vemos qué pasa Ya ves Ahora investigo a ver qué tengo que hacer Madre mía Nos vemos en el próximo Adiós, chao, chao Ya Ya